Vamos a ver por aquí Siguen peleando Y no, muy buena Aprovechan ahí Soul Vine Activó la BKB J.Mari Aún así Mandan a volar al Troll Y ahí está Las Iros Vice Retrocede los muchachos Llega ahora Troll War Sabe que ha hecho buyback J.Mari Lo está buscando Sabe que ha hecho buyback Sabe que ha hecho buyback J.Mari Tiene que retirarse Rápidamente aquí Sigue peleando por ahora Joyacle Se va a retirar Llega también Para pelear este Lich del amigo Axel Acá tiene que matar al Tiny Flaming Lazo Ya lo tengo aquí Aquí es mío Dice Tiny Adiós Tiny No tiene ni para utilizar Mana Nada, nada, nada Nada de mana Le queda para iniciar algo Vamos a ver ahora Se va a morir aquí Baku igual lo replica Se muere Entonces este Dark Seer No hay buyback por parte del Dark Seer No hay buyback por parte del Tiny Ojo con esto Siete minutos de cooldown En este buyback Para el Dark Seer Tres minutos y medio Para el Tiny Y ahora ¿Qué va a acontecer aquí, mano? ¿Qué va a acontecer aquí, mano? Y todavía hay lo que es Sanity's the Clips Aquí tienen Van a asegurar aquí los chicos Esta mucho complicada Chumite choco Nunca dudé Dicen por ahí Estos cuches Más doble caras ¿No? Listo Por aquí Van a seguir presionando ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Se fueron todos! ¡Se fueron! ¡What! Y los chicos de Bolivia Van a seguir jugando ¡Oh! Una pausa, mano Una pausa ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡Esto ya pasó antes! ¡No! ¡Los flashbacks! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No! Los chicos de Bolivia No ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Oh, my God! ¿Es en serio, brother? ¡No! ¡Oh, my God! Oye, ¿qué? ¡Oh, my God! Chicos No, no sé De verdad No, no, no sé Tíos, todos están en base Vamos a ver No, no Van a... ¡Reconectan! ¡Pausa, hermano! ¡Axel, pausa! Pon la pausa ¡Reconecta! Y se pone así ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se corre? ¡Reconectan! No, no han puesto la pausa Y Axel pone como que ¿Qué fue, mano? ¡Oye! ¡What! ¿No pausa? ¡Rod! ¿Por qué no pausa? ¡No pausa! No teníamos pausa Dice No teníamos Voy a llamar Al admin Oye, pero si tenían pausa Son cinco pausas Oye, pero Oye, no te... ¿Cómo no van a tener? Tienen que tener pausa Es decir, o sea Gente, aquí no... Yo pausé Pero son cinco pausas Y justo el botón Justo el botón de pausa Está mal Dice ¿What the fuck? Dejen contactar al admin Dice Oye, pero ¿What? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!